Rey Banegas, tocando el Pasto, Villota de primera intención, anticipaba bien Chará, el rebote de primera, al arco está... ¡Gol! El Deportivo Pasto lo hizo Rey Banegas, bombazo de pierna derecha, rasante no pudo hacer Camilo, en esta absolutamente nada, de ninguna manera quedaba 0 a 0, comentatorio a 18 del final, Banegas pone el primero, Pasto 1, Cali 0, Banegas la firma del gol. Se había comportado bien esa última línea del Deportivo Cali, a pesar del embate del Deportivo Pasto, y en uno de los pocos remates en el área, Rey Banegas es quien inicia la jugada, hay un intento de pared con Villota, el error de Chará que deja mal parado, al jugador rentería y muy vivo, atento, metido en el juego, Rey Banegas, define con empeine y al primer palo, para vulnerar el arco del Deportivo Cali, había rematado desde todos los alrededores del área, el Deportivo Pasto, Vargas era figura, se había comportado bien, la zona de centrales, ante el error aparece el oportunismo de Banegas, Pasto lo pasa a ganar un gol por segundo.